Había desaparecido una joven. Era uno de esos casos que se convierten en una pesadilla para todos los que intervienen. Todo el mundo estaba buscando, pero nadie encontró nada. Pero alguien ocultaba un oscuro secreto. Cabe la posibilidad de que la retenga como prisionera. La experta en perfiles criminales, Dale Hinman, se une a los investigadores en la búsqueda de un peligroso depredador. En el condado de Natrona, Wyoming, la cabo Lincoe respondió a una llamada. Lisa Kimmel, de 18 años, había desaparecido mientras viajaba en coche desde Denver. Cuando Lisa no llegó a su destino en Cody, su novio llamó a los padres de Lisa. Se alarmaron, como es lógico, y lo notificaron a la oficina del sheriff, quien emitió una orden de búsqueda. La cabo Coggi registró la zona en la que el coche de Lisa fue visto por última vez. Su vehículo era negro, con rejillas en la parte posterior. La matrícula era Lil Miss, que era como la llamaba a su familia. Pero no encontró nada. Ni el coche, ni a Lisa Kimmel. ¿Había sufrido un accidente? ¿Había caído en algún barranco? ¿O era uno de esos casos en los que la gente desaparece porque quiere? Pero su familia sabía que era muy poco probable que Lisa desapareciera por propia voluntad. Lisa era la clase de joven que cualquier padre se sentiría orgulloso de tener como hija. Las circunstancias que rodearon su desaparición no eran normales. Y por supuesto, nos alarmó inmediatamente. Pasó una semana sin tener ninguna noticia de ella. Luego, Coggi recibió la información que habían temido. Unos pescadores habían encontrado el cuerpo de una joven en el río, bajo el puente Goberman. Hola, ¿qué tenemos? Nuestro departamento acudió al lugar. Se trata del cuerpo de una mujer. Lo primero que hicimos fue preservar cualquier prueba que hubiera allí. ¿Dónde la habéis encontrado? La sangre se encontró aquí. El misterio comenzó a desvelarse cuando los agentes encontraron un charco de sangre en el puente. El hecho de encontrar la sangre en el puente nos dijo que quienquiera que la hubiera matado, la tiró por el puente para deshacerse del cuerpo. Más tarde, la autopsia confirmó que la mujer muerta era Lisa Kimmel. Había sido agredida sexualmente y la causa de la muerte era un golpe en la cabeza. Pero lo que más preocupó a los investigadores fueron las señales que presentaba en el pecho. La perfiladora criminal Dale Hinman había participado en innumerables investigaciones de homicidio. Pero cuando leyó el informe del asesinato de Lisa Kimmel, supo que ese caso se salía de lo normal. Estatísticamente es más probable que a una persona la mate alguien a quien conoce. Y ya que no había ninguna indicación de que Lisa Marie Kimmel fuera seguida por alguien hasta Casper, Wyoming. Eso sugería que fue asesinada al azar por un completo desconocido. ¿Apoyará la autopsia la teoría de Dale? ¿Qué más revelaría sobre el asesino de Lisa? Lisa Kimmel, de 18 años, había sido asesinada. Dale Hinman, experta en perfiles, sospechaba que su asesino era un completo desconocido. Queríamos reunirnos con el médico forense para ver si podía proporcionarnos información sobre cómo tuvo lugar el asesinato. Era posible que así tuviéramos alguna pista sobre la clase de delincuente que estábamos buscando. A la agente Hinman la acompañó el perfilador del FBI, Greg Cooper. Hola, un placer. Lo mismo digo. Pasen y discutamos los detalles del caso. Con el médico forense revisaron el informe de la autopsia de Lisa Kimmel. ¿Ha podido determinar la hora de la muerte? Sí. El cuerpo fue encontrado en esta fecha y, según la autopsia, su muerte tuvo lugar entre 36 y 48 horas antes de que encontraran el cuerpo. La última vez que fue vista con vida fue este día. Así que hay siete u ocho días de los que no sabemos nada. En base a lo que sabían de Lisa, los investigadores estaban seguros de que durante esos días habría llamado a su familia de haber podido hacerlo. ¿Había alguna indicación de que la retuvieran contra su voluntad? En efecto, presentaba señales de ligaduras en muñecas y tobillos, lo que indicaba que la habían retenido contra su voluntad. Parecía que el asesino había mantenido a Lisa Kimmel cautiva durante más de una semana y la había agredido sexualmente. ¿Recuperaron las ligaduras? No, no encontraron nada, solo las señales de las mismas. Es interesante que el agresor quitara las ligaduras antes de deshacerse del cuerpo. Es muy posible que fuera consciente de que podrían constituir una prueba e intentar deshacerse de cualquier cosa que lo relacionara con el crimen. Es cierto. La autopsia reveló otros detalles cruciales. Vimos que su estómago contenía alimentos, lo que indicaba que había comido dos o tres horas antes de morir. ¿Pudo determinar la causa de la muerte? La causa de la muerte fue un golpe muy fuerte en la región posterior de la cabeza, causándole una fractura de cráneo. Algo ocurrió entre el momento en que comió y el traumatismo en la cabeza. Algo ocurrió que provocó dicho acto. El hecho de que la herida estuviera en la región posterior de la cabeza y no en la frontal, le sugería al agente Hinman que el asesino pudo decidir matar a su víctima sin avisarla. Si tenía comida en el estómago, cabe la posibilidad de que la retuviera como prisionera durante ese periodo de tiempo, se cansara de ella, le diera su última comida y luego la matara de un solo golpe en la cabeza. Pero el traumatismo también podía indicar otro escenario, que el asesino se encontrara de pronto persiguiendo a su víctima. Otra posibilidad era que entre ambos se creara un cierto vínculo de confianza. Él la desatara y cuando ella intentaba escapar, él la golpeó en la cabeza. Pero incluso después del golpe fatal, el asesino no había terminado con su víctima. ¿Presentaba alguna otra herida al víctima? Es muy interesante. Parece que el individuo apoyó su mano abierta sobre el pecho de ella y con un cuchillo, metódicamente, lo fuera clavando entre los dedos. Así. ¿Pretendía el asesino dejar de alguna forma su tarjeta de visita? Siempre queda la posibilidad de que ese individuo se convierta en asesino en serie. Deberíamos buscar esas mismas heridas en otras víctimas encontradas en la zona. En la oficina del sheriff, los investigadores buscaron otros casos que fueran similares al asesinato de Kimmel. Todas se encontraban solas en el momento de su desaparición, así que... Bien, estaban solas. Teníamos homicidios de mujeres no resueltos. ¿Estaban relacionados? En un momento cogimos los 13 casos y los comparamos. El caso de Lisa, por alguna razón, no coincidía con los demás. Quedaba muy alejado de los otros casos. Echaremos un vistazo a todo eso. Luego hicieron las pruebas del ADN encontrado en el cuerpo de Lisa Kimmel. Esperábamos que quienquiera que fuera el responsable, su ADN coincidiera con el encontrado en el cuerpo. Pero los investigadores se encontraron en un callejón sin salida. No coincidía. ¿Era posible que Lisa fuera la primera víctima de un asesino en serie? Para comprender mejor el caso, la agente especial Hinman pidió a los investigadores que la llevaran al lugar en que fue encontrado el cuerpo de Lisa Kimmel. Creo que será muy beneficioso para nosotros ver ese lugar, porque nos dará algún indicio de cómo y por qué eligió ese lugar en particular. Ahí es donde se deshizo del cuerpo. Hola, gracias por venir. Bien, aquí es donde la encontraron. Parece un lugar muy aislado. Lo es, excepto durante el día, porque aquí vienen muchos pescadores. Sí, es aislado para el público en general, pero los que lo conocen es probable que vengan con cierta frecuencia. Sí. Esto sugiere que probablemente trajera el cuerpo durante la noche, porque si hay muchos pescadores por aquí, alguien hubiera podido verle al deshacerse del cuerpo. Yo diría que se trata de un individuo de la zona, porque imagino que por la noche todo esto está muy oscuro. No, precisamente, y si no conoces bien la zona, por la noche es fácil que te equivoques de camino. ¿Tiene idea de dónde estaba exactamente el cuerpo en el agua? Cogis suponía que había arrojado el cuerpo desde el puente. Aquí encontramos un charco de sangre. La sangre se encontró aquí. Había en esta viga de cemento y al mirar por encima, también se veía sangre en la estructura de metal. Probablemente la empujaría por este espacio de aquí. Sí. Parece lógico. En realidad es lo que nosotros suponíamos. Entonces la agente Hinman dedujo algo sobre el asesino. Si no hubiera querido que la encontraran, hubiese podido abandonarla en cualquier lugar de la zona y nunca se habría recuperado el cuerpo. Pero el hecho de que la lanzara al río desde el puente, donde acuden pescadores casi todos los días, sugiere que quería que la encontraran. A pesar de que los perfiladores estaban convencidos de que el asesino era un desconocido para la víctima, creían que estableció con ella alguna clase de vínculo emocional durante su cautiverio. En su mente tuvo que desarrollar algún tipo de relación con ella, una relación distorsionada y pervertida que seguramente fuera una de sus fantasías. Para Hinman, empezaba a tomar forma el perfil del asesino. Lo más significativo de esta zona para mí es que la víctima fue vista con vida por última vez muy lejos de aquí. La retuvo contra su voluntad durante ese largo periodo de tiempo y luego se deshizo de su cuerpo en esta zona. Tiene que tratarse de un individuo de la zona que conoce bien el puente, que probablemente haya pescado aquí y no se haya movido de aquí. Las semanas se convirtieron en meses y a pesar de los esfuerzos de los investigadores, no pudieron encontrar el coche de Lisa Kimmel ni a su asesino. Y entonces, cuando se cumplía un año de su muerte, una amiga de la familia fue a su tumba a dejar unas flores. Cuando llegó, vio una nota en una bolsa de plástico pegada a su lápida. Lisa, no hay palabras para decir cuánto se te echa de menos. El dolor no cesa. Sin ti es muy difícil. Siempre estás viva dentro de mí. Tu muerte es mi dolorosa pérdida, pero la dulce ganancia del cielo. Siempre te querré. String fellow hawk. ¿Podrían los perfiladores localizar al asesino de Lisa por medio de esa nota? Un año después del asesinato de Lisa Kimmel, los investigadores encontraron una nota anónima en su tumba. La carta estaba en una bolsa de plástico para protegerla de las inclemencias del tiempo. Pero quienquiera que la pusiera allí, tuvo la precaución de no dejar huellas táctilas y los investigadores no pudieron relacionar la nota con nadie. Entonces, unas semanas después, la madre de Lisa Kimmel recibió una carta por correo. Era otra carta muy rara, lo suficiente para sentirnos preocupados. Se la entregamos al FBI. Pero los agentes determinaron que la letra era distinta de la que fue escrita en la nota dejada en la tumba de Lisa. ATF, agente especial Flickinger. El agente especial Don Flickinger siguió investigando. Era una carta escrita por un joven que en ese momento vivía en Las Vegas y en ella no dejaba de decir cuánto adoraba a Lisa y que no podía dormir por la noche. Era como una confesión. Dios, he hecho algo con lo que no puedo vivir. Flickinger ordenó que unos agentes localizaran al hombre que había enviado la carta a la madre de Lisa. Sí, Dan. Y lo que averiguaron dejó atónito al investigador. Sí, estoy sentado. Me dijeron que no creería lo que encontraron en el camino de entrada de la casa de ese tipo. Yo pregunté, ¿estás bromeando? Dijeron, un Honda CRX negro del 88, que era el coche que ella conducía. Nos dijimos, ya lo tenemos. Tenemos a nuestro hombre. ¿Por fin tenían al hombre que había matado a Lisa Kimmel? Lo interrogamos y averiguamos que había vivido en Cody y frecuentaba un restaurante en el que trabajaba Lisa y parece que se había enamorado secretamente de ella. El sospechoso parecía prometedor, pero negaba haber matado a Lisa y afirmaba que el coche era idéntico al de Lisa y que lo había comprado en su honor. Fui personalmente al distribuidor de Honda y verifiqué que en efecto se lo compró. Y solo se trataba de esas cosas raras que ocurren. Los agentes tomaron una muestra de ADN de ese hombre y la compraron con el encontrado en el cuerpo de Lisa. Se confirmó que no era su hombre. Era como una montaña rusa emocional. Creíamos que teníamos al asesino y todo acabó en nada. Los desfiladores Dale Hinman y Greg Cooper se centraron en la misteriosa nota dejada en la tumba de la víctima. La tumba está ahí mismo, junto al árbol. Me parece muy interesante que el asesino trajera una carta y la dejara sobre la lápida de la víctima porque este es un espacio abierto y cabía la posibilidad de que un amigo de la víctima o un miembro de la familia pasara por aquí cuando vino él. Incrementaba el riesgo y nos demuestra claramente su intención de dejar esa nota sin importar el peligro que corriera con ella. ¿Tienes aquí una copia de la nota? Sí. Esperó a que se cumpliera un año de la muerte de la víctima para dejar la nota en la lápida. Eso parece, así es. Muchos asesinos establecen fantasiosas relaciones con su víctima. Hemos visto asesinos que conmemoraban el aniversario de su crimen. Van a la escena del crimen o a la tumba y dejan objetos para que otros reconozcan lo que han hecho. La agente Hinman consideró la extraña nota como una burla a la familia y amigos de Lisa que pudieran visitar su tumba. Refuerza la idea de que se trata de un individuo egoísta y malvado. Sabía que lo que escribió en esa nota sería leído por otras personas y causaría aún más dolor a su familia. Más dolor a la familia y al mismo tiempo deshaciaba a la policía local. Estoy de acuerdo. Pasaron los años y los agentes siguieron buscando al asesino de Lisa. Hola, soy Lynn. Entonces, recibieron una noticia que dio nueva vida al gaso. Recibí una llamada del laboratorio criminológico del estado de Wyoming y me dijeron que no iba a creérmelo, pero tenían un ADN que coincidía con el encontrado en Lisa Kimmel. El nombre que dieron los técnicos del laboratorio criminológico era el de un tal, Dale Eaton. En ese momento se encontraba en la penitenciaría de Colorado. También había estado encerrado en el estado de Wyoming, o sea, lo habían detenido varias veces. Tras todos esos giros y altibajos, ¿tendrían los investigadores al asesino? La oficina del sheriff del condado de Natrona tenía el ADN de un sospechoso que coincidía con el encontrado en el cuerpo de la víctima. El sospechoso, Dale Eaton, cumplía condena en Colorado. El ADN de Dale Eaton coincidía con el que se había recuperado en el cuerpo de la víctima. También supimos que vivía solo cerca de donde fue vista la víctima por última vez y de donde fue encontrado su cuerpo. Los investigadores creían que tenían a su hombre. Su ADN coincidía, viría cerca, pero necesitaban más pruebas. Teníamos el presentimiento de que se trataba de nuestro hombre, pero queríamos más pruebas para presentar al tribunal y a los miembros del jurado. El departamento del sheriff pidió una orden para registrar la casa de Eaton. Cuando llegaron, un vecino les dijo que recordaba que el sospechoso había cavado un gran agujero días después de la desaparición de Lisa Kimmel. Empezamos a excavar. Y la excavadora dio con algo de metal. Quitamos un poco de tierra y vimos lo que parecía ser la puerta de un coche. Terminamos de excavar y allí estaba el coche. Nos puso los pelos de punta. Estaba removiendo la tierra y di con algo que parecía ser parte de una S de la matrícula de un coche. Era la matrícula personalizada de Lisa, Lil Miss. Y dije, seguid excavando, ya es nuestro. El corazón me saltó del pecho y dije, Dios mío, Dios mío. Porque a pesar de que nunca habíamos perdido la esperanza, no sabíamos si algún día tendríamos la respuesta. Dale Eaton vivía en una zona remota, no lejos del puente en el que se encontró el cuerpo de Lisa Marie. Manipula y se dedicaba al mantenimiento de maquinaria pesada, por lo que tenía acceso a la excavadora. Los investigadores apuntaron la posibilidad de que hubiera tenido durante algún tiempo la fantasía de secuestrar a una mujer y cuando Lisa Marie paró en el área de descanso, su fantasía se hizo realidad. Dale Eaton fue juzgado y condenado por el asesinato de Lisa Kimmel. En la actualidad se encuentra en el corredor de la muerte de la cárcel de Wyoming. Nos sentimos muy bien recompensados. Fue un caso de trabajo en equipo, lo que estuvo muy bien. Y la satisfacción es que nunca volverá a la calle para matar. Todos los detalles del caso nos dicen que Lisa Marie Kimmel se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dale Eaton solo aprovechó la oportunidad para convertirla en su víctima. En la investigación, el departamento del sheriff del condado de Natrona lo hizo todo bien. Durante años, recogieron y mantuvieron pruebas que no sabían que acabarían siendo clave para resolver el caso. Gracias a su extraordinario esfuerzo, Dale Eaton se encuentra en el corredor de la muerte, que es donde debe estar. Un crimen misterioso en una pequeña ciudad de Pensilvania. En realidad es un barrio muy tranquilo. La mayoría de la gente que vive aquí lleva más de 20 años en el barrio. Las pistas parecían contar una historia. El agresor se acercó y siguió disparándole a la víctima. Pero una experta en perfiles criminales sospechaba que no era lo que parecía. Los hechos del crimen se contradecían con lo que decía el testigo. ¿Podrían los investigadores encontrar la verdad entre tanta mentira? Belén a Belén, coche 12. Belén 12. Belén 12, el departamento de policía de Fountain Hill nos ha pedido ayuda. Condado de Lehigh, Radio 54. En respuesta, código 1. Voy al lugar indicado. Pidieron una ambulancia para un hombre de 39 años que había sido encontrado inconsciente. Nosotros acudimos con una ambulancia al lugar. Pero los primeros en llegar se dieron cuenta de que no era posible ayudar a la víctima. Condado de Lehigh, Radio 54. ¿Podrían avisar al forense? Parece tratarse de un homicidio. Los agentes de la policía estatal de Pensilvania, Judith Frankelly y Andrew Canepa llegaron a la escena. A la víctima, Joseph Foley, le habían disparado cuatro veces. ¿Qué le dijo la esposa de la víctima si es que le dijo algo? ¿Hizo alguna declaración? Dijo que había intentado despertarlo esta mañana para ir al trabajo pero no lo consiguió. También dijo haber encontrado sangre en las paredes y en él. Cuando llegamos, entré y visité la escena del crimen. Estaba boca abajo en su cama con un edredón cubriéndole la cabeza. Kathleen estaba durmiendo en otra habitación y no oyó los disparos. Se fue a otro dormitorio porque su marido roncaba y en esa habitación puso la radio despertador así como el aire acondicionado. Por eso no oyó los disparos. Mientras los investigadores intentaban tranquilizar a la apenada viuda, los agentes registraron la escena del crimen en busca de pruebas. Cuando entré, vi el cuerpo de un hombre corpulento en la cama. Estaba tapado con un edredón. No parecía que hubieran tocado nada ni que hubieran buscado. La esposa dijo que al principio no se había fijado pero en un momento al bajar por la escalera vio que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Era un barrio seguro y los Foley no tenían por costumbre cerrar la puerta por la noche. Según parece entró alguien. Pero, ¿por qué? Me di cuenta de que había un clip para billetes en el suelo. La esposa nos dijo que la víctima tenía 1.800 dólares la noche anterior cuando estuvieron en el club social. Él estuvo alardeando del dinero que llevaba. Los agentes trabajaban con la hipótesis de que alguien del club viese el fajo de billetes de Foley, le siguiera hasta su casa y esperara hasta que la pareja se fue a la cama. Tal vez Joseph Foley interrumpiera al ladrón y lo pagara con su vida. Los agentes hablaron con los vecinos para intentar encontrar el rastro del asesino. Esperábamos que algún vecino hubiera visto algo o a alguien o un vehículo algo que pudiéramos seguir. Era una pareja normal y corriente. No celebraban fiestas salvajes ni entraba y salía mucha gente de su casa y nadie había visto nada. La policía no consiguió ninguna pista del sospechoso y así terminó el primer día de la investigación. Sin ningún sospechoso el siguiente paso de los agentes era interrogar a la esposa de la víctima. Llevaron a Kathleen Foley a la comisaría para interrogarla. La esposa dijo que habían salido juntos del trabajo y fueron a un club local del que ambos eran miembros. tomaron unas cervezas y se fueron a su casa. En casa hablaron de distintos temas. Estaban preparando un viaje para ir a la costa. Luego se acostaron. Dijo que su marido estaba durmiendo y roncando y ella puso la tele en el otro dormitorio. Dijo que recibió dos llamadas telefónicas. Las dos llamadas eran para Joe pero Kathleen les dijo que no podía ponerse al teléfono. La gente tranquila le preguntó a Kathleen si aceptaría que le analizaran las manos en busca de residuos de pólvora. Aceptó. Eso determinaría si había disparado el arma homicida. El resultado de la prueba negativo. Las manos de Kathleen estaban limpias. Con la viuda eliminada de la lista de sospechosos los agentes fueron al club en el que Joe Foley pasó su última noche. Agente Canepa Policía Estatal de Pensilvania Belén vio si sacó un fajo de billetes tal vez sujetos con un clip para billetes. Interrogaron al personal y a docenas de clientes habituales. Habían visto a la víctima y a su esposa. Habían estado jugando al billar. Los dos bebieron cerveza y parecía que estaban disfrutando. Nadie vio nada fuera de lo normal. Los agentes se habían quedado sin pistas y el caso corría el peligro de no resolverse. muchos departamentos de policía confían en Dale Hinman experta en perfiles para que les ayude a resolver sus casos más difíciles. Hinman se dio cuenta inmediatamente de que el caso Foley no era tan claro como parecía. El móvil del crimen no estaba claro. Los hechos del crimen se contradecían con lo que decía el testigo. Aunque parecía que a Joseph Foley le había matado un ladrón yo sospechaba que había algo más en ese caso. Mientras los investigadores se sumergieron en los antecedentes de la víctima encontraron un polvorín que tal vez podría proporcionarles el móvil del asesinato. Aparentemente Joseph Foley había sido asesinado en un intento de robo y los investigadores tenían muy pocas pistas. Toda escena de un crimen cuenta una historia sobre la víctima y el asesino. Ir a ver el lugar en el que dispararon a Joseph Foley podría decirnos algo más sobre quién lo mató. Dale les hizo a los agentes algunas preguntas clave. ¿En esta zona el índice de criminalidad es muy alto? No, no lo es. De hecho su índice de criminalidad el índice es muy bajo. ¿Cómo es este barrio? ¿La gente tiende a pasear por aquí? En realidad es un barrio muy tranquilo. La mayoría de la gente que vive aquí lleva más de 20 años en el barrio. ¿Algo indicaba que hubieran forzado la entrada en la casa? No, nada. Se sabía que la víctima a veces dejaba la puerta abierta. En una comunidad tan unida como Fountain Hill un desconocido hubiera llamado la atención. A todos nos pareció raro que nadie viera a alguien que no fuera de la zona. Entremos en la casa. Muy bien. Este es el dormitorio principal donde la víctima dormía y aquí le dispararon y le mataron. Aquí en el suelo es donde encontramos el clip para los billetes pero sin dinero, claro. ¿Le habían visto ese mismo día horas antes con el dinero? Su esposa dijo que habían ido al club social y que alardeaba del dinero que llevaba en el clip. Nos dijo que llevaba 1.800 dólares para comprarle un nuevo anillo de boda. ¿En el dormitorio faltaba algo más? ¿Había alguna indicación de que el individuo registraba o desordenara los cajones de los muebles? No, no había ninguna prueba de que alguien hubiera registrado los cajones o hubiera tocado algo del dormitorio. Los ladrones que buscan cosas pequeñas como dinero o joyas normalmente se dirigen directamente al dormitorio de la víctima porque ahí es donde la mayoría de la gente guarda sus bienes más valiosos. ¿Había señales de lucha en el dormitorio? ¿Encontraron sangre en alguna otra parte? La única sangre estaba en la cama. Había salpicaduras en la pared pero la sangre se concentraba en la cama. Lo más interesante es que estuviera cubierto. El cuerpo estaba cubierto con un edredón blanco y además tenía una almohada encima de la cabeza que ya estaba cubierta con el edredón. El hecho de que el cuerpo de la víctima estuviera cubierto con un edredón y una almohada era muy significativo. Cubrir el cuerpo de la víctima puede representar un cierto grado de remordimiento. La persona se siente mal por lo que ha hecho y cubre el cuerpo para hacerlo desaparecer. Eso sugería que la víctima podía conocer al asesino. ¿Había alguna huella en el clip para el dinero? No había ninguna huella. Eso es raro y sugiere que la escena del crimen fue un montaje porque si el asesino entró y cogió el dinero y el clip de la víctima podría haberselo metido en el bolsillo sin más. Es sospechoso que no haya ninguna huella ni siquiera de la víctima en el clip. En este momento había que determinar si el dinero fue el móvil del crimen o si la víctima había sido elegida y fueron a por ella. Para la agente Hinman el asesinato de Foley cada vez se parecía menos a un robo que hubiera salido mal. Luego los investigadores visitaron la oficina del forense. Un esqueleto ayudó a ilustrar en qué posición encontraron a Foley. La posición de la víctima en el momento de su muerte podía aportar muchos datos sobre la sucesión de acontecimientos ocurridos. Antes de que los agentes pudieran determinar qué había ocurrido tenían que saber si se encontraba de pie enfrentándose a un ladrón o si estaba durmiendo cuando recibió los fatales disparos. No creo que la víctima estuviera tumbada de espaldas cuando recibió los disparos. No presentaba heridas defensivas en los brazos. Lo normal es tenerlas en estos dos huesos y en los brazos que es el gesto normal para defenderse y no presentaba ninguna hematoma en otras regiones del cuerpo. En ese caso la víctima no ofreció ninguna resistencia. Cuando se efectuaron los primeros disparos la víctima no le daba la cara al asesino. De hecho estaba tumbado boca abajo. Yo diría que así fue como ocurrió. Los investigadores también supieron dónde se encontraba el asesino. Este ángulo se correspondería a unos disparos efectuados desde los pies de la cama. En base a lo que sabemos el asesino se encontraba a los pies de la cama. Los primeros disparos en base a la trayectoria de las balas fueron efectuados desde allí. El agresor se acercó y siguió disparándole a la víctima. La dirección de las balas les ayudará a centrar la investigación. No se trata de un individuo que entrara en la habitación con la intención de matar a la víctima, efectuara dos disparos a quemarropa y luego huyera, lo que sería típico de un asesino a sueldo. Si estaba boca abajo y despertó cuando se efectuó el primer disparo desde cierta distancia, sugiere que no se trataba de un robo, por lo que no es un asesinato por engargo. Es un crimen mucho más personal. Era evidente que Joseph Foley no era la víctima de un robo que había salido mal. Eso significaba que él era el objetivo. Los agentes debían averiguar quién quería verlo muerto. Los agentes ampliaron el radio de su investigación, interrogando a amigos, compañeros de trabajo y conocidos de Foley. Queríamos saber si, según usted, alguien quería matar a Joe. Y dieron en la diana. La víctima había participado en una huelga con empleados del Estado. Joe trabajaba para el hospital estatal. La víctima había ayudado a algunos compañeros que no querían secundar la huelga para que pudieran seguir trabajando con sus ambulancias. Lo que averiguaron a continuación les proporcionó la pista que habían estado esperando. Seguridad del hospital me informó que varios meses antes de la muerte de la víctima, en el hospital se recibió una carta en la que un antiguo paciente declaraba que quería matar a Joe. ¿Podía una dura disputa sindical ser el móvil del asesinato? Los agentes de Pensilvania sospechaban que Joseph Foley había sido asesinado por su participación en una disputa laboral. La huelga sindical fue muy acalorada y Joseph Foley se oponía abiertamente al sindicato. Cuando la forma de ganarse la vida de alguien se ve amenazada puede recurrir a medidas desesperadas. Teníamos que preguntarnos quién en el sindicato quería verlo muerto. Los agentes localizaron al hombre que envió la carta amenazando de muerte a Foley. Sabíamos que podía ser violento y teníamos que determinar si era capaz de cometer un asesinato así. A pesar de que discutieron verbalmente no se llegó al nivel en que cupiera era la posibilidad de que quisiera vengarse de Joe matándole. Su única pista se había desvanecido y el asesino de Foley seguía en libertad. Siete meses después Frank Kelly recibió una información que dio un giro a la investigación. La compartió con la agente Hinman. Dale, hay un problema con la declaración de la esposa. Ella nos dijo que su marido estaba vivo a las once y media y que ella estuvo en el dormitorio hasta aproximadamente la una de la madrugada momento en que decidió dormir en la otra habitación debido a sus ronquidos. Sin embargo, recibí el informe del patólogo en el que situaba la hora de su muerte entre las nueve y las nueve y media y por supuesto no después de las once. ¿No recibieron esa noche varias llamadas telefónicas de la casa de la víctima? Sí, nos dijo que había llamado uno de los amigos de Joe sobre las diez y sobre las diez y diez llamó un familiar de Joe. ¿Esas llamadas fueron cortejadas con el registro de llamadas a su casa? Sí, pudimos confirmar la hora exacta de las llamadas. Parece que la esposa de la víctima no ha dicho la verdad. Si ya estaba muerto cuando se recibieron las llamadas o sea, murió antes de dichas llamadas ella sabe más de lo que dijo que ocurrió esa noche. Si el forese nos dice una cosa y la esposa de la víctima otra es hora de investigar a fondo su declaración. De pronto la afligida viuda parecía más sospechosa. Meses después del misterioso asesinato de Joseph Foley las sospechas se centraron en Kathleen su viuda. Todas las pruebas encontradas apuntaban directamente a Kathleen Foley. No se encontraron huellas en el dormitorio solo las de la víctima y su esposa. El cuerpo de la víctima estaba cubierto. El clip para los billetes en el suelo del dormitorio estaba destinado a confundir a los agentes. Todo ello apuntaba directamente a Kathleen Foley. Ahora los agentes solo tenían que determinar por qué haría tal cosa. Los agentes investigaron a fondo la relación entre Kathleen y Joe y descubrieron que los Foley no eran tan felices como aparentaban. Averiguamos que la víctima y su esposa tenían problemas matrimoniales. También que tenía cierto interés por un compañero de trabajo y que era posible que hubiera mantenido una relación con él. Yo creo que el amigo era el principal móvil. Realmente creía que iba a iniciar una nueva vida y él sería parte de ella. Pero los agentes seguían sin tener pruebas físicas que relacionaran a Kathleen con el asesinato de Joe. Cuando se combinan las pruebas físicas con las circunstanciales es más fácil cerrar el caso. Pero cuando parecía que el caso había llegado a un callejón sin salida la agente Frank Kelly tuvo conocimiento de un instrumento de alta tecnología que podría servir para encerrar a Kathleen Foley. Me enteré de la existencia del llamado microscopio electrónico de barrido. Se trata de un microscopio tan potente que puede detectar pruebas prácticamente invisibles. La esposa nos dijo que antes de salir del dormitorio para ir a dormir a la otra habitación debido a los ronquidos de su marido se había quitado el camisón y lo había dejado en el dormitorio. El camisón se encontró en el suelo del dormitorio en el lado contrario de la cama al que estaba acostada la víctima. Cuando los técnicos analizaron el camisón con el microscopio vieron que estaba lleno de residuos de pólvora. A pesar de que consiguió lavarse las manos después de dispararle a su marido el camisón de Kathleen Fowley contó la verdadera historia. Fue como si me quitaran un gampeso de encima. Tras tanto tiempo energía y trabajo invertido en el caso pude detener a la persona que había matado a Joe. Kathleen fue juzgada por asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra nunca admitió haber matado a su marido. Gracias a la paciencia y determinación del agente Frank Kelly y la policía estatal de Pensilvania pudieron probar que Kathleen Fowley mató a su marido y una investigación a fondo y la ciencia se lo demostraron al jurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!